Heridas abiertas, pasado imperdonable La cara de un luchador, mordiendo la lona Hoy ya no tengo a dónde ir Veo desde lejos, la cara del payaso El terror que viene a mí, me cala hasta los huesos Hoy ya no tengo a dónde ir Hoy ya no tengo a dónde ir Hoy todo mi dolor, me han cerrado en una jaula de cristal Tú de ciencia ficción, me sonríes y luego te pierdo más Hoy todo mi dolor, me han cerrado en una jaula de cristal Tú de ciencia ficción, sabes muy bien no en esconderte hasta el final Oigo a mi cerebro, hablándome al oído Planea la destrucción de todos mis sentidos Hoy ya no soy el que antes fui Y si miras mis ojos, verás el desvario Y si intentas ver más allá, verás algo hipnótico Hoy ya no soy el que antes fui Hoy ya no soy el de antes Hoy todo mi dolor, me han cerrado en una jaula de cristal Tú de ciencia ficción, me persigues y luego te pierdes Hoy todo mi dolor, me han cerrado en una jaula de cristal Tú de ciencia ficción, sabes muy bien dónde esconderte Hoy todo mi dolor, me han cerrado en una jaula de cristal Tú de ciencia ficción, me persigues y luego te pierdes Hoy todo mi dolor, me han cerrado en una jaula de cristal Tú de ciencia ficción, sabes muy bien dónde esconderte Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Final del mundo Hasta el final Hasta el final Gracias por ver el video.